Hola a todos, espero que todos estéis bien en casita, ¿vale? Vamos a hacer un calentamiento muy chiquitito, ¿vale? Vamos a hacer unos poquitos de saltitos, ¿vale? Y calentamos un poquito los brazos, ¿vale? Porque hoy vamos a hacer carreritas y algún doble paso y algún bailecito, ¿vale? Vamos a empezar con carreritas, rodillas, al pecho, ¿vale? Y estiramos bien los pies. Luego vamos a hacer carreritas con los pies al culete, ¿vale? Ahí tiramos de los pies al culete. ¿Vale? Ahora vamos a hacer rodillas al pecho, una, otra, una, otra, una, otra, ¿vale? Así un ratito. Luego vamos a hacer doble paso lateral de lado, que no lo hemos hecho. Vamos hacia un lado y hacia el otro lado. Continuamos con los brazos, ¿vale? Vamos a coordinar un poco los brazos, ¿vale? Vamos a hacer uno, dos, arriba y abajo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la V con los pies. Derecha, izquierda y atrás. Derecha, izquierda y atrás. Y luego lo intentamos coordinar, ¿vale? Derecha, izquierda y atrás. Derecha, izquierda y atrás. Y si nos sobra un ratito, vamos a intentar hacer una coordinación un poco más difícil. Brazo derecho delante, brazo izquierdo y se cruzan, ¿vale? Venga, esto lo pueden hacer los papás también para enseñárselo a las niñas, ¿vale? Bueno, si queréis lo podéis hacer con un poquito de música, que es más o menos. Un beso. Adiós. Adiós.